Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro taller de tendencias y oportunidades de negocio el día de hoy. Tenemos a nuestra invitada Natalia Zerman Rodríguez, ella es fundadora y directora de proyectos de tendencia, iniciativa empresarial que a partir de análisis de tendencias apoya el desarrollo de nuevos productos en las empresas. Es contadora pública, especialista en estudios políticos con énfasis en geopolítica, especialista en finanzas, con maestría en administración financiera y magíster en business administration de la Universidad de Arfite. Consultora en temas de innovación en pymes, apasionada por el violín, el cine y la lectura. Entonces damos una cordial bienvenida a ella y a todos los participantes que se encuentran aquí y vía streaming, para que sigamos contribuyendo a desarrollar y estructurar modelos de negocio de alto impacto. Recuerden que les hacemos la invitación a inscribirse en el concurso, cada persona, cada integrante del equipo debe registrarse y solo uno del equipo es el que sube la iniciativa empresarial. Recuerden que pueden subir tantas iniciativas como ustedes desean y cada iniciativa debe estar subida por un correo electrónico diferente. Entonces, bueno, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, Lady. Buenas tardes. Agradezco a Lady y a su equipo de trabajo por esta maravillosa invitación. Este es nuestro segundo año y esperamos pues que todo esto les pueda ser de mucha ayuda en sus empresas, iniciativas o en sus ideas. Entonces, bueno, vamos a mirar. Bueno, esto es lo que pienso desarrollar. Vamos a mirar la narrativa de los negocios, los objetivos de desarrollo sostenible, las oportunidades, las tendencias y los retos. Listo. ¿Cuál es la nueva narrativa de los negocios? Ya tenemos que estar muy pendientes, ¿cierto? Las empresas que están buscando ahora contar historias en torno a productos y servicios. Ya las marcas deben tener un acento social para que puedan ser nacional e internacionalmente aceptadas. La ética, la ética fundamental en todos los enunciados de las misiones. Ya somos organizaciones de aprendizaje. Una demanda de contenidos atractivo y sensorial múltiple. Todo este marketing digital de contenidos y también el marketing sensorial. El propósito. Ya sabemos que cada vez nos vinculamos más con organizaciones que se alineen con nuestro propósito. El ikigai, el término japonés, y una mezcla de capital social, ambiental y económico. Pero estaba apuntando acá y daba también. Listo. El por qué revisamos tendencias. Es muy importante. A veces nos dormimos en los laureles, nos da pereza hacer toda esa revisión que nos dicen en el emprendimiento, nos dicen en diferentes entes. Tenemos que saber que si no revisamos tendencias no vamos a poder lograr una ventaja estratégica. Necesitamos hacer nuevos negocios. Los nuevos negocios que implican aumento de los ingresos. Cuando hacemos toda esta revisión de tendencias y llegamos a ese componente de la innovación podemos generar esta propiedad intelectual que finalmente ¿qué hace? Aumenta nuestra rentabilidad. La internacionalización. Toda vez que hagamos una pauta de tendencias, revisemos todos estos temas, alternativas y demás, ya nos estamos internacionalizando. Ya podemos trabajar por esta estrategia de internacionalización. y el propósito de todas las organizaciones debe ser ofrecer cada vez más. Si no, no nos vamos a lograr diferenciar. Listo. ¿El para qué? Entonces, listo. Para que hagamos una gestión de la innovación, para que logremos esa innovación sistemática. No simplemente esa disrupción, sino que la volvamos sistemática y así podamos crear los insights. Cuando la innovación se presenta, se impacta ese mercado, ya sabemos que la innovación costó cero pesos. El ecodiseño es súper importante ahora ya que nos exige el mercado. Productos y servicios sostenibles, nuevas herramientas, materiales, nuevos métodos, los bonos verdes. Cuando nos estamos internacionalizando y ya sabemos para hacer nuevos negocios y demás, si no tenemos este tipo de certificaciones y hacemos intercambio con bonos verdes. Las big corporations y los incentivos tributarios y arancelarios. Bueno, el cómo. Entonces, yo sé que siempre se los dicen, se los decimos en todos los talleres, a cada organización que va, se lo vuelve y te lo dicen. Hay que hacer inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, el benchmarking. El apalancamiento es muy importante porque a veces creemos que tenemos que crear algo nuevo. No, nos apalancamos en una tecnología ya existente y le hacemos el envión a nuestro negocio. Tener ese repositorio de ideas, recursos, tendencias, contratendencias y siempre miramos a veces la ingeniería. Pero también hay que ver que la ingeniería inversa, qué podemos hacer hacia atrás o esa logística inversa que ahora está tan en boga y tan necesaria. Y bueno, ya siempre hablamos del big data y entonces el big data o el tick data, pero recordemos que también está el small data o los micro datos, el big data, que son esos datos espesos, y el wide data, que es donde yo empiezo a ver las proyecciones. Bueno, ya toda vez que vamos revisando negocios, mercados y demás, tenemos que tener en la cabeza los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, me imagino que ya los conocemos y no le damos una revisión, pero todos estamos viendo a la sostenibilidad, al medio ambiente, la ecología, la pobreza, la alimentación. Vamos a ser muchas personas en 2050, donde el reto va a ser el reto alimentario. Lo que les había dicho y acá, ¿por qué? Esto es ese concepto que trabajó Mandela, el Ubuntu. Soy porque somos, ¿cierto? Ya necesitamos todo este tipo de colaboración. Ya no, igual seguimos mirando nuestros competidores y demás, pero ya tenemos que hablar de redes colaborativas para que podamos lograr todas estas transformaciones que está necesitando el mercado. Listo, entonces empecemos. Bueno, este es el grafeno. Si no lo conocemos, uno de los nuevos materiales de una resistencia muy importante. Entonces, lo que decíamos, ¿por qué revisamos tendencias? Bueno, igual cuando nos estamos actualizando, ¿cierto? No estamos perdiendo la esencia. Y toda vez que no perdamos la esencia, siempre vamos a estar en tendencia. Entonces, bueno, acá vamos a mirar este video que son las tiny houses. Recordemos que ahora el espacio, los lugares donde vivimos, cómo impactamos el ambiente, cada vez se van a reducir más, ¿cierto? Y cada vez va a ser necesario nuevas opciones. Bueno, normalmente cuando se habla de tendencias, ¿cierto? Estamos abocados a que solo es moda. No, las tendencias ya sabemos se aplican en todos los negocios. Entonces, ¿qué pasa para este año? ¿Cuál es la palabra de año? El single use, los descartables, ese plástico que solo usamos una vez. Eso es lo que nos está destruyendo. ¿Cuál es la palabra más popular? Esto es una palabra, Anessa Pit, que significa, y bueno, es relajarnos. Si no se pudieron dar las cosas, listo. Pasar de largo, respirar y mirar otras nuevas oportunidades. Si el color del año es el living coral, ¿cierto? Porque nos transmite conexión, acogida, según el Instituto Pantone. Miramos los colores, pero los colores ya sabemos no solamente son para la moda, ¿cierto? Acá tenemos igual varios empresarios para la decoración y demás. Entonces, es todo el impacto que podemos hacer a través de ese color que nos propone Pantone en nuestros negocios. Listo, entonces empecemos a mirar unas tendencias. Entonces, estas son las tendencias emergentes que nos van a regir en los próximos 20 años, tanto en el trabajo como en el hogar. La fuente es Vodafone, es súper interesante que la revisen. Listo, entonces necesitamos ciudades más saludables. Imprimir los materiales, ya se imprimen urbanizaciones en 3D. Bueno, y edificios con desarrollos integrados, casas vegetales, ya también se están implementando edificios comestibles. La primera urbanización que les dije impresa, la energía positiva. Estos edificios en Noruega, edificios que más de lo que consuman es lo que generen. Igual ya sabemos que también toda esta energía está teniendo una comercialización. Los pueblos ecológicos autosostenibles, este es muy importante, también lo pueden revisar, es en Languedt en Francia. Los centros comerciales de uso mixto, ya vemos que en el centro comercial encontramos el banco, las diversiones, el cine, los restaurantes, ya hay centros comerciales con hoteles, o sea, todo lo tenemos en un mismo lugar. Esto, ¿por qué? Por el aprovechamiento del espacio. El co-housing o el co-living, ya miramos, o sea, es como compartir, es como no, es compartir vivienda, o sea, ya se cambia esa forma de con quien comparto vivienda. Tenemos nuestros espacios comunes, cada uno tiene, de hecho, los proyectos que se están desarrollando a nivel urbanístico y a nivel de propiedad raíz son de co-living. También porque vemos que no todos podemos pagar ese metro cuadrado, acá también tenemos empresa de metro cuadrado para que revisemos todas estas cosas. El nesting, la casa, la casa como nido, ¿cierto? Muchas veces estamos tratando de salir y buscar la diversión y finalmente en la casa también, ¿qué es lo que hace la casa? Nos recoge. Entonces, esto también es una tendencia muy importante. Hay gente que dice, ay, no, pero ¿por qué voy a salir a vacaciones si no tengo para dónde irme? Hay que encontrarle el nuevo sentido a la casa y esto nos lo está proponiendo el mercado. El trabajo remoto, ya sé que lo hablamos mucho, en todas partes nos dicen, pero cada vez lo necesitamos más. Igual porque ahora trabajamos es por resultados y porque, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Ya no hay cómo desplazarnos, la gente está perdiendo calidad de vida, dos, tres horas en ida y venida. Entonces, igual, si yo puedo hacer el trabajo remoto, listo, nos vamos volviendo más eficientes. Igual estamos ayudando a la ciudad y esto, ¿qué es finalmente? Calidad de vida. Y las capacitaciones in-house, precisamente por eso, no sé si les pasó también que en muchas empresas, antes de ser empresarios o dueños de empresas, les decían, listo, entonces acá a las seis para empezar la capacitación. O, ¿por qué vamos a hacer una misa? Pero, pues, igual me tengo que venir antes, entonces me quedo acá o después de las seis sigo, ¿qué? No, listo, las capacitaciones in-house y en el horario de trabajo. También tenemos que estar pensando, si tenemos colaboradores en nuestros colaboradores. Ahora vemos más adelante que eso es el impacto en la productividad y en la innovación, la felicidad de nuestros colaboradores. Bueno, entonces seguimos. Ya en estos próximos diez años ya vamos a tener, se va a aumentar la capacidad que tenemos todos de consumo, ya va a ser de 100 teravatios, ya sabemos todo de la migración hacia las energías renovables, todo va a estar conectado, el IoT, la inteligencia artificial. Más adelante también vemos otras cosas, porque tenemos tres fuentes, Vodafone, unas que nos propone el tiempo, el dinero, perdón, la revista de dinero, que hizo también una congregación de las tendencias, y también vamos a mirar las de FIOR, que es una importante empresa de tendencias. Listo, entonces, salud y medicina personalizada, ya tenemos gafas para aliviar el dolor. Por favor, está esta nueva especialidad médica, que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Ya estamos combinando, ¿cierto? Varias estamos buscando cada vez más esa salud en el paciente, ¿cierto? Esa integralidad, lo que decía la medicina integrativa, acá es la medicina pensada en el usuario, la medicina biológica, la homeopatía, la fitoterapia, que es toda la curación a través de las plantas, la salutogenia, que es el trabajo versus el control de la salud. Muchas veces estamos viendo, nos estamos enfermando en el trabajo, y ¿qué es lo que está pasando, cierto? Hay cosas más hacia atrás. No solamente es ese trabajo, sino eso es lo que tenemos que indagar, qué es lo que está pasando alrededor de la salud. El anti-aging, ya mirando bien la prevención. El grounding, este se está dando mucho, que es poner los pies sobre la tierra, no sé si también les ha pasado que, quitémosle los zapatos para que caminemos por el bosque, no sé qué, no sé qué. Esto está sanando mucho, está ayudando mucho, y es una tendencia. O sea, la botaste, si te conseguiste la finca, tenés un pastico lindo, tenés unos árboles divinos, ahí hay mucho por hacer. El cine como terapia también. Los productos libres de azúcar, libres de gluten, el ready to cook, los productos kilómetro cero, toda esa trazabilidad, sabemos de dónde provienen. Y la comida honesta, la honest food. El fitness digital, vemos que cada vez tenemos más y más aplicaciones para hacer ejercicio, para comer sano, para meditar. Los viajes con propósito de salud y bienestar, nosotros tenemos empresarios, ¿cierto?, que están trabajando con este público, con este público que es el silver market. Muy importante. Hay muchos empresarios que solo se están concentrando o en los millennial o en los centennial. No, acá hay un público muy importante. Porque en Medellín cada vez crece más esta población y ahora vamos a ver más adelante que la esperanza de vida también está aumentando. Y bueno, la estética de la alegría, lo que les decía ahora. Si yo tengo un espacio, ¿cierto?, ese espacio que me produce comodidad, que me produce tranquilidad, todo eso está afectando mi alegría. Entonces ahora se están construyendo también las oficinas, los edificios y demás con base en este propósito. Listo. Trabajo con valores y creativo, ética y la economía colaborativa. Bueno, las artesanías se siguen dando. Incluso hay muchos mercados, se está dando mucho la tendencia. Si tenemos todas estas habilidades de joyería, bisutería, de tejeduría, todo lo demás, todo está teniendo un mercado importante. Y ahí internacionalmente vamos como marca ProColombia y demás, eso está teniendo un recibimiento fenomenal. La gamificación, sabemos que la gamificación es esta, la inclusión de los juegos en los trabajos, en la solución de problemas y demás. Los invito a que revisemos esta, las ludotecas en Berlín. Igual se reúnen los espacios, a veces solamente estamos pensando en poner un bar o mirar, bueno, poner el lugarcito de hamburguesas, que también está muy rico, las comidas. Pero mira, una ludoteca, esta ludoteca tiene más de 2.000 juegos. El meal surfing, no sé si han comido con extraños, también está muy en boga, aunque también se están revisando muchas cosas, porque sabemos todos los certificados que se tienen que tener cuando trabajamos con comida, pero cada vez se está dando más, cada vez se está dando más. El turismo comunitario, consciente, el vivencial, estamos buscando ir a hacer todas esas inmersiones con los locales. Con los locales también se está dando mucho este tipo de turismo. No solamente la piscina, que también está muy rica. Bueno, los viajes con sorpresa, también ya se da mucho que la persona simplemente llega al aeropuerto, no sabe, simplemente paga, y ese mismo día se monta el avión y sabe para dónde va, dónde va a llegar y con quién va a estar. Y el blazer, que sigue dándose mucho, que son esos viajes de negocio que yo extiendo, me quedo unos días de más, y ahí aprovecho y doy las vacaciones. Esa es una tendencia que se llama el blazer, que combina el business con el blazer, que es el placer. Bueno, otras son esos, que es todo lo que vamos a hacer con el agua, los megaproyectos hidráulicos, los viajes súper rápidos, ya vamos a estar viajando a 965 kilómetros por hora, trenes y demás, y el cambio de las proteínas. Importantísimo, nos está faltando también más laboratorio, todo lo que se está haciendo con los alimentos funcionales. Listo, entonces son esos alimentos, yo reviso el alimento y veo cuál es el componente, y ahí empiezo a hacer esa transformación. Esto se está dando mucho en la Tadeo. Mira esto tan, esto es muy bonito, esto del aguacate jazapanado, ¿qué pasa? Ya sabemos que estamos trabajando mucho con aguacate, de hecho una de nuestras ganadoras, el concurso pasado fue una chica que trabaja todo esto del aguacate, pero esto también, ¿qué está haciendo? Desplazando cultivos de coca, reemplazando todos esos cultivos. Y la carne artificial, ya estamos cultivando carne, ¿y qué es lo que se está? Carne de res, que dicen que es una, una, es un punto medio entre a lo que nos sabe la carne y a lo que nos sabe el brócoli. ¿Por qué? Porque sabemos, la ganadería es la que más metano está generando, mucha contaminación. El reto alimentario que les decía al inicio de 2050, no va a haber cómo alimentar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se está también mirando? ¿Cómo se hace esto mismo para el pollo, el pescado y el cerdo? Las experiencias inmersivas, la realidad aumentada, yo creo que ya todos hemos tenido este tipo de experiencias. Bueno, miremos las de, en tecnología, ¿cierto? cada vez más el machine learning, el deep learning, yo diría que la más importante de tecnología o la que más está impactando y todas son transversales a todos nuestros negocios, es la inteligencia artificial. Ya sabemos que tenemos un centro para la cuarta revolución industrial en ruta N, enfocado en IoT, en inteligencia artificial y en blockchain. blockchain. El blockchain, que la gente a veces solo cree que son las criptomonedas, no, y es ese nuevo tipo de seguridad. Incluso tenemos también un empresario con blockchain. la nube, ¿cierto? Ya cada vez menos software, más aplicativos, todo depositado en la nube. Los datos en masa, esto también es muy importante, ¿por qué? Porque mira ahora cómo estamos capturando gente. O sea, ya ahora hacemos ese people analytics y ya miramos esa ciencia de la fuerza laboral. O sea, ya incluso nos están midiendo todos los datos que tanto estamos proyectados para permanecer en ese puesto, cómo somos de inestables, cómo somos de buenos compañeros, está importante, todos los datos que se están dando, todo lo que se está dando con los datos. Bueno, y la realidad virtual y la tecnología 5G. El IoT, todos los dispositivos, todos, ¿cierto? Conocemos el internet y las cosas, que es lo importante del internet, listo, nos brindan muchas soluciones y demás, pero es porque toda esa captura de datos es lo que nos está permitiendo precisamente hacer esas proyecciones y atacar nuevos públicos y mirar, mirar esos dolores, esas necesidades, la conectividad, esto que hablábamos ahora de la tecnología 5G, una menor latencia, que es que se demora cada vez menos las cosas para cargar. la seguridad, ciberseguridad, el reconocimiento facial y la colaboración. Muy importante lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Hay que, no solamente yo tengo que ir a crear la tecnología, de hecho, pues acá ya hay muchas tecnologías creadas y en muchas partes también, yo la franquicio, yo me apalanco, yo la uso, yo no tengo que ser el creador de esa tecnología. Muy importante todo esto de las carreras híbridas, sea que nos estemos interesando, el personal que estemos buscando, esto es ahora, la biomedicina, la mecatrónica, los robots, la nanotecnología, súper importante, acá también miramos la fintech, también tenemos un empresario de fintech, súper exitoso, también los invito, se llama Lady Esteban Velasco, Esteban Velasco, el presente, ya tenemos aproximadamente en el país 124 y bueno, hablamos de la huella de carbono, pero nosotros también tenemos una huella social, hídrica y ecológica y ahora también qué es lo que se está haciendo con la huella de carbono, yo la estoy comercializando, recordemos ahora que hablábamos de los bonos verdes, ¿cierto? y de las B Corporations, entonces igual yo miro eso y eso también se me vuelve a mí en una fuente de ingreso y en nuevos negocios. Muchas empresas ahora, si no tienes ese tipo de calificaciones, ese tipo de certificación, olvídate que no puedes hacer negociaciones. Bueno, entonces vamos a mirar las de Fior, esto también es muy importante que estemos revisando esta empresa de tendencias, tendencias muy acertada, con unas proyecciones futuristas muy interesantes. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que hablamos? Esta tendencia, este consumo digital austero se llama silencio, entonces listo, ya sabemos todo lo que nos está afectando, los niños cada vez se están deprimiendo más, entonces, ¿qué hubiera sido tu vida si no hubieras abierto Instagram o Facebook? No sé qué, entonces cada vez estamos más, o sea, las empresas también están mirando que las personas no solamente es, ay no, acéptanos en tu Facebook, entonces visita nuestro Instagram, entonces no sé qué, también tenemos que empezarnos a relajar y también dejar ese consumidor que también se vaya desintoxicando digitalmente. Ya sabemos, el diseño cada vez es más centrado en lo humano, ay, pero eso siempre lo hemos escuchado Natalia, no, cada vez cobra más importancia ese diseño, o sea, ahora miramos lo que son, ya necesitamos esos datos mínimos viables, recuerdas cuando hablamos de producto mínimo viable y ahora son esos datos mínimos viables, no tenemos que tener ese sinfín de información, nos tienen que estar buscando datos, no, lo mínimo que yo necesito para crear esos productos que impacten a ese consumidor, el movimiento slow, el slow fashion, el slow food y el movimiento raw también, este se refiere más a la alimentación que es ese tipo de cocción en que yo simplemente lo dejo pasar por agua y lo saco para conservar todos los nutrientes, pero todo lo lento, el turismo es slow, cierto, entonces yo me doy la posibilidad de conocer esa ciudad, como donde locales, no necesariamente voy a este sitio turístico que está de moda, sino que yo me doy la tarea de conocer toda la ciudad, a mi río. rediseñar modelos y negocios, bueno, acá, para mí la más importante es la economía circular, la economía circular ya está impactando todos nuestros negocios, para mí esa es la tendencia más importante y de hecho se vuelve una oportunidad de negocio y un reto, entonces listo, ¿cuáles son las bases de la economía circular? Repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reproponer, recuperar, reciclar, entonces acá se presenta ¿qué? Hola, por ahí se escucha un teléfono, ¿no? No, listo, la bioeconomía, la economía forestal y el turismo sostenible, el haigui, el año pasado era el lagún, este año es haigui, que es ese diseño que apuesta por lo ecológico y el bienestar, ese diseño que no está buscando ese atiborramiento, eso lo tenemos en cuenta para nuestros espacios, para nuestras vidas inclusive, ¿cierto? ¿te acuerdas que cada vez nos dicen, ay no, revisa, ahora miramos más abajo, revisa tu closet, mira ya que no usas, mira las oficinas, están demasiado cargadas, la gente no se concentra, entonces listo, este es el haigui, la ecocosmética con el cero desperdicio, importante que miremos esta empresa para quienes trabajamos con cosmética, el año pasado teníamos empresarias con esto que se llama Lush, es una empresa británica, los alimentos desnudos, esto se está dando mucho en Nueva Zelanda, entonces listo, acá vemos que la manzana nos la ofrecen o la pera, pero cada vez menos plástico, incluso hay parales y hay pasillos enteros en que no estamos viendo nada con plástico. La nevera social, si no conocemos la nevera social, ¿qué es lo que está pasando? las empresas de gastronomía, los restaurantes, hay mucho desperdicio, si bien hay muchos que tienen máquinas de compostaje, esto también estábamos viendo, que llegaba mucha gente a buscar en las canecas o en los pozos de estas empresas, entonces, ¿qué empezaron a hacer? Todos estos alimentos que quedaban, los dejaban en una nevera, entonces, mira cómo estamos impactando sociedad, ¿cierto? entonces ahí el letrero es toma lo que necesites, entonces ya lo empezó a hacer mucha gente, mucho restaurante, esto se ve mucho en Buenos Aires, en España y es importante porque mira, pues igual cuánto alimento botamos en casa, pues yo no, porque yo procuro no botar, pero botamos mucho alimento. Bueno, el trash cooking, la cocina sin desperdicios, mira, por ejemplo, con lo que queda de la piña, se pueden volver a hacer recetas, con la cáscara de papa, con los tallos, lo que decíamos ahora, el compostaje, la cocina de aprovechamiento, está muy importante, estas turbinas que recolectan plástico, extraño el nombre, pero es un ecuatoriano y recolectan 80 toneladas diarias en los mares, la innovación de fuente abierta, lo que permite el do it yourself, el biohacking, que es la biología que yo misma creo o yo mismo creo en mi casa o tengo el laboratorio con amigos y demás, ¿cierto? También de fuente abierta, la transparencia en el manejo de los datos, lo que hablábamos ahora, los datos mínimos viables para el diseño de productos, los servicios de movilidad y logística, esto de consolidadas y comunes y lo de las marcas blancas, entonces lo que decíamos ahora, estamos mirando la logística de nuestro negocio, ¿cierto? y principalmente estamos viendo que llegue al consumidor de destino, ¿cierto? a nuestro cliente final, pero no estamos viendo qué es lo que estamos haciendo en todo eso, entonces mirar todas esas rutas que se van organizando para que vamos por esas calles, no vamos contaminando, qué tipo de combustible, perdón, utiliza nuestros carros, Argos tiene una iniciativa de logística inversa y ¿qué es lo que hace Argos? Argos listo, reparte su cemento y demás, pero luego vuelve y recoge esas bolsas para volver a llenar esos paquetes, esos paquetes otra vez de cemento, entonces mira que todos podemos proponer cierto algo para que hagamos esa circularidad y le demos el ciclo completo a los productos. Bueno, la inclusividad, estas también están, estamos viendo mucho, ¿cierto? porque la inclusividad se vuelve una tendencia, tenemos que ver para qué tipo de consumidores estamos creando nuestros productos y servicios, ya no es esa segmentación que hacemos siempre, qué edad, sexo, lugar de desplazamiento, estado económico, no, mira lo que ya ahora vemos, estos negocios, ¿cierto? La androginia, ya vemos que hay, pues hay mucha más gente que no, simplemente no identificas, no, pues vive su vida así, no sabes qué es, pero no es ni una hermafrodita, no es nada de eso, no, simplemente se optó por eso, que no te identifiquen ni como mujer, ni como hombre, los amos de casa, creemos que siempre esta tarea la tienen las mujeres, no, ahora hay inversión de roles también y también se reparten las cosas, no necesariamente se vuelve el amo de casa siempre, pero hay esa inversión de roles, los conozco, las familias monoparentales, estoy de acuerdo pues al censo también que recién, recién tuvimos, no, hay gente que simplemente decide vivir sola, decide vivir sola, y también lo combinamos, ¿te acuerdas cuando vimos ahora el co-living? Yo quiero vivir, no quiero tener familia, pero quiero ir a compartir casa o compartir todos esos gastos con otro tipo de gente, y los ginks, que son los que priorizan la ecología antes que la paternidad, este me parece muy interesante, igual hay que darle más trascendencia, mirarlo más, porque ellos, ¿qué es lo que abogan? La adopción, la adopción, no necesariamente mi hijo propio, sino el valio mirar la adopción, que más que una forma de tener familia, es una forma de impactar la sociedad, ¿cierto? Entonces no es buscar el hijo que quiero, sino buscar, o dar con esos padres que están necesitando ese hijo, ese niño o esa niña. Bueno, los espacios sustentables, lo que hablamos ahora, más personalización, más flexibilidad, para que podamos impactar a nuestros consumidores, igualmente, ¿cierto? A las personas, por ejemplo, si sabemos que Amazon tiene taggeado, tiene ranqueado sus principales productos, y en Nueva York tiene un almacén principalmente para esos productos, ¿cierto? Entonces yo le facilito a mis clientes que más están consumiendo este tipo de productos, y yo ya se los tengo, se los tengo en un solo espacio destinado para ellos. Bueno, el well building, estándar, ya cada vez la norma más importante es para la construcción, construcciones sostenibles, el Oceanic City, las extensiones de ciudades, esto pues avalado por la ONU, son estas estructuras flotantes que quedan a un kilómetro de la zona, del territorio, ¿listo? Entonces, porque ya no cabemos, ya no vamos a caber, y esto se basa mucho en estas comunidades de Perú y de China. Entonces, ya se está haciendo toda la prueba, y resiste para vivir 10.000 habitantes, cómodamente, y contra huracanes. El intercambio de casas para estancia y vacaciones, con el empresario que tenemos de metros cuadrados, así se hace en España, eso hacen, ¡ah, lo listo! Entonces, cambiemos casa, y la gente cambia casa, entonces yo ya tengo donde llegar a vacaciones, simplemente cambiamos la casa. Incluso luego se llegan a negociaciones, no, es que yo puedo pagar esta casa, te querés quedar con la mía, y ya obviamente se hacen los acuerdos, los contratos y demás, pero mira, súper chévere, entonces el empresario que está mirando donde se tiene el metro cuadrado en cualquier lugar de Colombia, y luego en cualquier parte del mundo, mira, no simplemente nos cambiamos de casa, entonces yo tengo donde pasear, a N partes, ¿cuántos contactos haga? Listo, ¿cuántos contactos haga? Tengo a donde llegar. Los hoteles por hora, el Smart Working, mirando también los hoteles que hay muchos empresarios, seguro a ustedes también les pasa, que solo viajan un día, entonces luego te tienes que ir al Starbucks, o al Juan Valdés, o donde consigues conexión, no sé qué, no, simplemente estás en el hotel por horas, y la biofilia que es reconectarse con la naturaleza. Bueno, miramos realidades sintéticas, lo que les decía, para mí fundamental transversal, la inteligencia artificial, ya miramos, listo, bien, si bien se rompen ciertos enlaces entre lo que es auténtico, entre lo que es verdad, ya se hacen capacitaciones así, entrenamientos, estos robots que están operando, este que se llama Da Vinci, importante que lo revisemos, la seguridad, la automatización, automatización, perdón, el arte y el diseño, este arte que yo puedo interactuar, listo, y el diseño, la basura, este es el gran negocio, la basura, ¿qué vamos a hacer con la basura? Los voy a invitar a que miremos el inicio de este video, que al final se los dejo para que lo copiemos, se los enviamos a los que nos quedemos inscritos en la conferencia, porque es muy importante, pues de hecho, igual acá no se puede, no se puede comer dentro del aula, pero ¿qué pasa con esto? Es todo lo que tiene, por decir algo, la materia fecal y demás, es un negocio, gracias, entonces si quieres miramos el inicio, y ya usted luego, muy interesante, comando actualidad, se los recomiendo, si no lo conocen, excelente, todos los temas, miremos solamente el inicio, el año pasado, veíamos también, dentro de las tendencias, que igual todavía, todavía está y se da mucho, el cuero de pescado, ¿cierto? Entonces los bolsos y los zapatos también con cuero de pescado, que él mencionaba también el cuero de pescado, y veíamos también las telas con pulpas de naranja, con cáscaras de naranja, mira por ejemplo, nosotros todos estos pescados que estaban, todos estos pesados, perdón, que estaban invadiendo en San Andrés y demás, ¿cierto? Que se tenía que hacer, eso que se vuelve un parásito, ¿cierto? Un parásito para el ecosistema, entonces mucha gente le estaba buscando también, mucho empresario gastronómico, a ver cómo se le, qué se podía comer, qué se podía comer, qué se podía hacer, pero mira igual también con todo ese cuero, también qué podríamos hacer, nos falta mucho más laboratorio, y es importante, porque todo esto de la economía circular, lo que veíamos, toda la transformación, estamos con infinidad de productos, nosotros tenemos N frutas, N diversidad con la que podemos trabajar, o sea, las ideas, ahora cuando veíamos las tendencias y demás, no es simplemente que yo reviso una tendencia para mi sector, ¿no? A mí me puede servir otra tendencia, yo simplemente, es cierto, la acomodo, miro qué es lo que debo hacer, por eso yo tengo que estar revisando, no simplemente a trabajo en el sector de la moda, entonces tendencias de moda, no, qué más está pasando, ¿cierto? Porque yo puedo hacerle, yo le puedo hacer el cruce a todo esto, entonces por eso nos tenemos que estar dateando en el mercado, mirando qué es lo que está pasando en el mercado, y finalmente a veces estamos buscando materias primas que podemos tener, o también no nos hemos dado a la tarea de seguir investigando, o a seguir buscando qué es lo que podemos hacer con todo lo que tenemos. Entonces mira, por ejemplo, todas estas oportunidades de negocio, acá vemos cifras, acá vemos materiales, entonces es para que miremos qué es todo lo que se puede hacer y qué también muchas cosas de las que se está dando. Ya sabemos que Colombia, el segundo país en biodiversidad, con la nanofibra de celulosa de banano hacemos un helado que se demora más tiempo en derretirse. lo que les decía ahora cuando estábamos mirando este Silver Market, los colombianos vivirán hasta 81 años en el 2040, Medellín tiene el 18% de esos adultos mayores, de hecho es la tercera ciudad más vieja de Latinoamérica. En Harvard, Oxford y Yale, los cargos de alta responsabilidad lo tienen, son los mayores, lo que decíamos ahora, no solamente mirar estos centenial, mirar estos mercados, no, mirar todo este mercado, hay mucha gente que se está viniendo a jubilar acá de Estados Unidos y de Canadá, hay todo un mercado y tienen un montón de dineros, unos fondos y lo que quieren es estar, buscar diversiones, nuevos productos para ellos. Lo que decíamos ahora para el co-living, el 18% de los hogares son unipersonales, estos nuevos puestos, veíamos con todo esto de la regulación de las máquinas, se van a crear 133 millones de puestos nuevos, entonces igual no es que nos vamos a quedar sin trabajo, que es cada vez, como dice Andrés Openheimer, mientras más difícil sea de explicar qué es lo que yo hago, mientras más difícil sea de copiar, pues más difícil es de que lo haga una máquina, entonces es igual ese factor diferencial. También lo que se está haciendo con la, para fabricar, la fabricación de biodiesel, se recoge el aceite en las casas, igual también hay muchas máquinas que recogen aceite y esto se está volviendo, se limpia todo este aceite vegetal que sirve para la energía de las industrias, la química verde, ese diseño sin peligro y creación de productos verdes, esto lo está haciendo la Universidad de Dan y ahora miramos que la Tadeo está haciendo más cosas entonces, ¿cierto? ¿cómo nos estamos quedando nosotros? la, bueno, esto de los Silent Reading Parties son, no sé si les ha pasado, pues igual ya sabemos que la contaminación auditiva es la segunda enfermedad más contaminante según la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se generan espacios donde todos vamos a estar en silencio, ¿cierto? Necesitamos esa reconexión, necesitamos calmarnos, a veces es todo ese ruido, todo eso, llegamos, los pitos, la gente, hablan duro, la gente se monta en el bus o la gente está hablando por todas partes con el celular en los ascensores, o no, a veces también necesitamos, ¿cierto? ese desintox. Las casas verdes, el cargador solar, no sé si conocen este cargador que creó un diseñador industrial coreano, lo pega a la ventana y el cargador, ¿cierto? recibe el sol y se carga. Bueno, todo esto, lo que mirábamos ahora la gran oportunidad de negocio, mira lo que se recoge a diario en Puerto Colombia, 70 toneladas de basura, o sea, 70 material que yo puedo volver a utilizar, que yo puedo volver a transformar. Esto del plástico, acuérdate cuando vimos la palabra del año, ¿cierto? que es ese consumo de un solo uso, lo que el colombiano, los colombianos están generando 24 kilos de plástico al año y el 56% de ese plástico es de un solo uso. Materias primas secundarias para la construcción, lo que veíamos ahora, todas estas licencias que ya piden, que piden ya las empresas para construir, la cáscara de huevo para el cemento, esta me pareció súper interesante, esa es de la Universidad del Norte, ¿cierto? la mezcla de cemento, hay una parte que la están reemplazando con esa cáscara de huevo, ¿qué haces tú con la cáscara de huevo? ¿cuánto vale un huevo? ¿cuánto vale una cáscara de huevo? Y fuera de eso, están haciendo mortero con yuca, con cáscara de piña, banano y cascarilla de arroz, hacen el silicio que es lo que le da la resistencia al cemento, están haciendo las pruebas con ello. Este paveco es un adoquín ecológico de plástico reciclado, pues, cemento de arena, el patchwork, lo que veíamos en la moda, la moda es la segunda industria que más contamina en el planeta, ¿cierto? Entonces, ya que es lo que se está haciendo, y ya lo sabemos por muchas empresas, H&M y demás, ¿cierto? que están haciendo el alquiler y la reventa de prendas, o yo volver, tenemos una empresaria también, ¿cierto? que está haciendo toda esta, está mirando cómo monetiza su negocio, de recoger las prendas, entre conocidos amigos, mirar cómo le vuelve y le da un segundo uso, no necesariamente tenemos, incluso el mercado de segundo uso es uno de los más grandes a nivel mundial, los que más mueven dinero y a veces nos da, pues, nos da como ese temor y eso olerá feo, ¿qué tendrá quien lo habrá usado? ¿no? Tenemos que empezar con esta conciencia. Mira, cuero vegetariano, cachimí regenerado, las fibras de caña de azúcar, el banano, vuelve otra vez el banano, la naranja, la piña, el lino y el cáñamo, con esto estamos creando fibras textiles y con el banano, ahora miramos más adelante, banana tex, estamos haciendo también bolsos y zapatos, el reemplazo del algodón, fantástico, delatado, fantástico, ese biopolímero, biopolímero, perdón, con fuentes de glucosa y nitrógeno, porque el algodón para su generación requiere mucho consumo de agua, las telas con aceite de ricino, almidón de maíz, estos componentes permiten esa flexibilidad que necesitamos en la ropa deportiva, ya también, el índigo, como sabemos, tanto para su transformación como para su coloración, requiere mucha agua, entonces ya se está haciendo ¿qué? con láser y ozono y ¿cuál? entonces green is the new blue, según Levi's, la economía naranja, acá muy importante porque todos escuchamos que la economía naranja, nuestro negocio es de economía naranja, ¿qué vamos a hacer con la economía naranja? ¿cuántas actividades en la economía naranja? pero mira, también tan importante, ¿cuánto se deduce del impuesto? 165% si yo hago esas inversiones y donaciones a este tipo de industrias, entonces también hay que mirar lo que veíamos ahora a todos estos beneficios tributarios y demás, ¿dónde puedo impactar yo? yo que soy contadora, que le preguntan a uno entonces ¿cómo hacemos de impuesto? entonces necesito el gestor de impuestos, mira que se pueden hacer muchas cosas, la guagua, como acero vegetal, el abono de alta calidad que se crea con esta recolección de residuos que hablamos ahora del empresario, mira todos estos residuos en el segundo uso ¿qué se puede hacer? nuevas cajas de cartón, con el periódico pulpa para bandejas de huevo, con el material de archivo toallas y papel higiénico, con los envases fibra textil, con el plástico nuevas bolsas de plástico, con el aluminio ingresa nuevos productos productivos, el tetrapack permite láminas de aglomerado para muebles y viviendas y con el vidrio hacemos nuevos envases, los bolsos con hilos de cobre, esto lo tiene una empresaria colombiana, Bananatex que hablábamos ahora, las joyas con radiografías, mira, y ahí es donde sale el anuro de plata y con desechos médicos, ¿cuántas radiografías? entonces mira que también es cierto, a veces estamos buscando entonces cuáles son mis materias primas, cuál es que mira todo lo que se puede sacar, mira más zapatillas deportivas con desperdicios marinos y una suela de alga que era una alga también que estaba, se estaba propagando de manera inadecuada para el ecosistema y se llama sargazón y con eso también sacaron las suelas, con espuma para zapatos con caña de azúcar y esta es tecnología de libre uso porque esta empresa que es Old Beards lo que quiere es impactar ambiente entonces lo que hablábamos ahora, la tecnología a veces hay bueno el secreto empresarial no sé qué pero es que la tecnología también es para colaborar entonces también yo qué puedo impactar y de dónde yo me puedo apalancar y tener ese envión el Gamshu que es la fabricada con, mira, con goma de mascar que queda pegada en las calles las gafas recicladas que es con todo este plástico que queda en las redes de pescar del Mediterráneo ¿qué sacaron? unas gafas recicladas C2C ahora hablábamos de lo de los organizadores ¿cierto? entonces todos conocemos a la chica del método con Mari pero resulta que eso es un negocio para ella listo ella hizo, ¿cierto? todo su canal todo su cosa súper interesante súper chévere pero mira que tenemos también para mirar con nuestro empresario Santiago que es de la plataforma del tiempo esto los Bullet Journal también toda esta organización es que no solamente organizamos cosas también organizamos tiempo y con eso devuélvete un momento perdón a veces pensamos que solo ay no es que quiero poner bonitas mis cosas no pero acá también hay que ver el síndrome de diógenes que hay mucha gente que acumula y hay mucho por hacer hay organizadores profesionales simplemente listo llego a tu casa y ven y miramos y tenemos esa capacidad hay un negocio importante la piñatez el cuero vegetal hecho con fibras de hoja de piña la cáscara del piñón para la biomasa yo en la biomasa que es una energía verde veo un gran potencial todo lo que se puede volver biomasa en alimentos y residuos animales lo veo pero gigante lo veo gigante cucharas comestibles estas cucharas son de la India hechas de harina de maíz y harina de arroz acaso lo tenemos en el meta un licor de plátano esto es muy lindo y también muy interesante esto pasa en la India todas estas flores de templos y mezquitas hay una empresa y pone a trabajar también aún una cadena importante de madres cabezas de hogar para hacer la recolección de las flores y esas flores las vuelven aceites las vuelven jabones listo ¿por qué? porque igual allá es importante todo lo que llega al Ganges y sabemos que todas las flores están llenas de pesticidas de contaminantes entonces mira lo que se está haciendo acá que tenemos también bueno Colombia destaca como una de las cinco naciones más sostenibles importante también tenerlo tenemos nuestros empresarios también con el reto café ¿cierto? mira con residuos de café se hace combustible para estufas calefacciones y hornos ahora vimos que también con café hacemos zapatillas y un colchón natural de café esos hilos permiten una absorción de la humedad importante ¿cosas hay para hacer? muchas esta también es muy importante esta junto con la de la India hacen parte de las 15 ideas que están cambiando el mundo que estas son unas pruebas de embarazo biodegradables simplemente la tiras por el por el retrete están hechas con proteínas plantas y minerales y ahora veíamos otra vez que estábamos haciendo con el segundo uso papel y toallas los nanomateriales los nanomateriales para todo están en todo es también cuando nos dicen que el plástico plástico hay en todo lo que pasa es que a ver que segundo uso tercer uso se le da al plástico pero todo todo estamos llenos de plástico todo esto es muy importante mira Gladys Aparicio fue la la ganadora el año pasado del premio como mejor inventora de la OMPI está haciendo una membrana polimérica de esta telaraña y que es lo que hace mejorar el funcionamiento de las baterías y fuera de eso que está haciendo con otros estudiantes sílica producida con residuos de la cáscara de arroz y el aceite el aceite de soya para los neumáticos perdona esta es de otra esto es lo que se está haciendo para los neumáticos ahora miramos la otra que está haciendo ella papel con el tallo de plátano otra vez el banano que estamos haciendo con el banano la yuca te acuerdas que veíamos ahora la yuca para el mortero también la tenemos para bolsas los bioplásticos hechos con el aguacate esta empresa se llama Biofase vasos hechos de caña de azúcar material sintético esta es la que está haciendo la desaparición material sintético para reemplazar el cartílago el grafeno ahora que veíamos la imagen que abría nuestra sección de tendencias resiste 5 veces más que el acero el bribanium de Hyperlutec que es 8 veces más fuerte que el aluminio o sea materiales hay en todas partes esta es muy linda esta es una iniciativa de unas chicas de acá de Medellín que que hicieron con el cartón veían que estaban llenos de juguetes sus hijos y demás pero solo se metían en la caja tenían unas cajas y felices jugando con la caja que también a todos de pronto nos pasó me pasó cierto uno arrastrándose en la caja y demás y demás y que hicieron el Playcraft crea tu mundo este también para nuestro empresario que son los bancos del tiempo cuál es la divisa de estas plataformas las horas entonces listo yo creo unas horas que eso también hay que verlo para todas estas iniciativas que tienen ustedes entonces mira el tiempo como moneda de cambio las divisas son horas entonces ¿qué hacen? ah listo no entonces yo necesito dos horas de esto y yo voy a dar dos horas de esto sea en clases sea cierto incluso hay una muy importante que habíamos hablado con Lady para escuchar hay gente que te quiere escuchar entonces hay gente que tiene tiempo y te va a escuchar entonces igual ella va creando divisas y luego hace el intercambio en Colombia lo hizo el laboratorio de la universidad nacional muy interesante revisar esto porque igual el tiempo no sabemos si el tiempo es un recurso o no es un recurso al fin lo tenemos no lo tenemos entonces mira acá vamos a ver los retos este es un bonus track habíamos dicho con Lady cierto y igual el año pasado lo hicimos así también tendencias y oportunidades pero miremos también los retos también nos tenemos que retar igual hemos hecho talleres y miramos retos y no nos ponemos tareas pero mira todo lo que hay por hacer porque en los retos que hay vamos a capturar realidades y complejidades de la vida moderna a través de la investigación aplicada al diseño vamos a solucionar problemas en conjunto es investigación más redes colaborativas que es lo que dice Carlos Lemoyne que es el creador de todas estas encuestas cuando nos llaman con la encuesta las encuestas dijeron todo lo demás la investigación más la conversación yo solo con la conversación transfiero conocimiento la investigación sola no es nada entonces yo necesito esas redes colaborativas para que con toda esa investigación podamos impactar y vamos a reconstruir y reconstruir y reconstruir recetarios ¿te acuerdas cuando vemos la deconstrucción la deconstrucción en cocina es cuando yo tengo listo de la mayonesa yo empiezo a crear nuevos los ingredientes que tiene la mayonesa huevos mantequilla no sé yo empiezo a crear un producto nuevo a través de eso ¿te acuerdas que ahora veíamos la ingeniería inversa la logística inversa la deconstrucción tenemos que empezar a mirar hacia atrás que es lo que estamos haciendo ¿cierto? con la ingeniería inversa por ejemplo yo le hago un celular yo miro que tiene ese celular que es lo que hacen las empresas de telefonía y demás que es lo que tiene ese celular del competidor que es lo que le puedo mejorar yo para volver a sacar ese producto entonces también miremos hacia atrás nosotros que podemos hacer y muy importante porque acá nuevas técnicas de uso de la cultura creación de conceptos como dice nuestro científico Adolfo Ginaz ¿cierto? no solamente ideas sino llegar a esos conceptos y acá ¿qué es lo que se necesita? que impactamos esa nueva forma de vida ¿cierto? y la nueva forma de vida igual que implica un nuevo consumo porque también no es que la empresa nos ofrezca esos nuevos productos basados en el ecodiseño y demás sino también yo ¿cómo voy a decidir hacer ese consumo responsable? este es este video es muy interesante es muy sencillo también es muy refrescante pero mira lo que hacemos con así me lo favor Tati refrescante ¿cierto? interesante también mira lo que hacemos pues está también porque tenemos muchas empresas de la economía naranja mira tan bonito este cómo interviene el arte cómo interviene el arte ¿qué podemos hacer con todo el arte? ¿cierto? bueno miremos los retos veamos al inicio ¿cierto? todos estos desperdicios de computadores lavadores lavadoras neveras celulares y la basura electrónica la chatarra para reutilizar y reciclar 60 de los 118 elementos que están en la tabla periódica se encuentran en las pantallas de los smartphones en Colombia solo hay una empresa eco cómputo que está haciendo esta recolección de chatarra la chatarra en esa chatarra está una gran solución ¿qué podemos hacer con todo esto? bueno según el Coursera Global Skill Index Colombia no desarrolla ¿cierto? todavía nos está faltando igual que en el puesto 46 es en todas estas ciencias de datos importante que miremos si no conocemos la Singularity University que está apoyada por Google y la NASA que es un laboratorio de ideas el Box of Failures que habíamos visto también con Lady a veces solamente nos interesan esos casos de éxito pero también hay una empresa hay una fundación dedicada a hacer todos estos conversatorios y demás con los fracasos hay gente que empezó a fracasar y se reúnen y entonces así es que fracasé yo y ¿qué hacemos con todos esos fracasos? nos ayudamos unos a otros recordemos que cuando estamos haciendo innovaciones y demás eso es lo que hacemos una falla tras otra una falla tras otra y cuando se nos permite precisamente errar es cuando llegamos a esa gran solución o a ese gran a ese insight ¿cierto? lo que hablamos ahora del empleo más difícil entre más difícil sea de replicar bueno importante acá también tenemos un reto porque Colombia es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático ¿qué nos están pidiendo las capacidades ahora 2.0? la adaptación el ingenio el trabajo en equipo la cooperación la negociación esta resolución de conflictos ¿cuáles son esas habilidades necesarias para los trabajos actuales? según este el centro para la cuarta revolución industrial la creatividad los retos el pensamiento vuelve la colaboración la comunicación efectiva bueno las competencias para esos trabajos del futuro esto lo dice el director de Microsoft para Latinoamérica esas competencias lego yo las armo según lo que necesito y vuelvo y las desarro ¿listo? entonces eso es lo que se va requiriendo de acuerdo a entonces ya nuestras hojas de vida no es con la capacidad para no sino que yo voy adaptándome ¿cierto? me voy flexibilizando convergencia de roles ya trabajamos en cualquier parte no simplemente en el espacio o también descansamos en cualquier parte ya vemos también las salas de juegos en todas estas empresas las salas también de descanso acá vemos en la universidad también que tenemos estos colchones por Junín bueno ¿qué más necesitamos? la marca personal muy importante muy muy importante si lo tenemos como empresa eso es lo que se está darle esa fuerza ese potencial a esa marca personal la tribu la tribu en este sentido se mira como qué como esa red de colaboradores cuando llegamos al programa de nuevos empresarios eso también es lo que se hace conectarnos con el ecosistema ¿cierto? todos esos colaboradores todas esas conexiones darle un sentido de la complejidad la resiliencia que la resiliencia vista desde la desde la desde la organización es qué hago con eso que se presenta como problema entonces de ahí yo qué creo creo una oportunidad no todo el mundo lo tiene pero se está necesitando el reto también esa matriz energética sostenible entonces mirar toda esa energía verde la hidráulica eólica geotérmica solar mareo motriz y la biomasa lo que decíamos ahora y lo que yo les decía para mí es una de las más importantes donde está el gran negocio y también ya están sacando ya se hicieron los primeros vehículos a base de hidrógeno en Alemania es costosa es costosa pero es una fuente limpia y cómo se logra también combinando las otras energías verdes esto es importante también estas ciudades amigables con la bicicleta la energía cinética entonces qué están haciendo en Holanda que es donde hay más bicicletas que personas y es que en la llanta delantera yo le cambio la llanta delantera y empiezo a recoger energía que luego empiezo a vender bueno la producción de alimentos eficiente y sostenible vimos ahora lo de la felicidad las viviendas modulares que es también lo que estábamos viendo de las tiny houses estas tejas que atrapan que atrapan el smog hacen el en la labor de 100 mil árboles el slow fashion y el comercio justo y para terminar que teníamos acá bueno ciudades pensadas para las personas el gran reto está siendo la micromovilidad cierto tenemos empresas con el servicio con los servicios de carpooling acá las tenemos y también estamos haciendo este Uber pero a nivel nacional cierto entonces hay que ver ese reto con la economía colaborativa que Uber no era eso salir a comprar de esos 500 millones de pesos que yo tenía en el banco a comprar carros de segunda para ponerlos a circular no es lo que yo puedo hacer con ese carro que también hay una empresa importante que la revisemos Eva Cars que lo que hace es que este pasivo que es el carro lo vuelve un activo y alquila por horas tú tienes tu carro libre listo entonces yo te hago la conexión con la plataforma y lo puedes alquilar para que no lo dejes en el parqueadero no lo dejes en tu casa igual cada vez más se está desincentivando el uso del carro sabemos que en ciudades como Londres Estocolmo y Tokio en las horas pico se paga para poder conducir la economía colaborativa lo que veíamos la oferta educativa que decíamos cuáles son las carreras que se están necesitando los cargos que se están necesitando que es más enfocado a los datos a la auditoría de los datos a la seguridad al Big Data esta es importante también este reto que son las mamás que no tienen tiempo y esto lo resuelve una bolsa pero solo he visto una bolsa que se llama la bolsa rosa de una empresaria argentina y es que para estas mamás que no tienen tiempo y no se pueden estar desplazando porque decidieron tener sus hijos entonces también tienen que cuidar su hogar pero entonces también tienen que trabajar pueden hacer sus trabajos online el sistema educativo de Finlandia importante para revisar la UPB ya sacó su museo de publicidad importante miremos también este museo para interactuar en Colonia en Alemania todo lo que podemos hacer el año pasado veíamos también un museo de ideas yo conocí el museo de las ideas el Miba en Barcelona y también uno de los elementos que cartas candados o sea hay museos de un sinnúmero de cosas y el voluntariado social las hojas de vida que más se están moviendo son esas que dicen dentro de su dentro de su dentro de su texto que están haciendo voluntariado social y no solamente lo hacemos por eso sino también por el impacto que estamos haciendo bueno acá les dejo entonces se los enviamos en los correos que nos colocaron el video para que lo miremos y este artículo súper importante yo me lo leí en el Fast Company que es la revista de tendencias pero acá se los dejo en la nación en la nación y es de la persona más importante de Silicon Valley que se llama Masayoshi Son ya no es ni Mark Zuckerberg no es ni Elon Musk no es ni Jeff Bezos esta es la persona más importante y está proyectando todo a 300 años es un artículo súper entretenido y estos autores futuristas analistas y trabajadores de tendencia es importante el Small Data también para que lo revisemos muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.